¿Cómo se llama? Este es un paisaje, ¿no? Qué bueno que estén allí, esto es una excelente práctica, porque estamos evitando que los niños se resfríen, que jueguen el agüita. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo les va por el otro lado? Llévala. ¿Todo el apartado está la gente de mí? Hola, ¿bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? 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 ¿Puedes Camila? Ah, bueno. ¿Qué es Cristina? ¿Entonces cómo hacemos si hay tres regalitos? ¿Cómo vamos a hacer aquí? ¿Ya? Ajá. No, digamos, nosotros... ¿Efectivo? Sí. ¿Una riva? ¿Una riva? ¿Una riva? Sí, les hacemos la riva a los niños aquí. ¿Para que compren un helado? Sí. ¿Y para que compren? Ah, bueno, bueno, listo. Nosotros les traemos aquí a los chicos. ¿Se lo llaman? Claro, claro. ¿Tengo a usted qué hizo? Sí, es que ahora vamos a llover y tocó un trato. Ya tocó un trato. No, ya ustedes lo rifan para que se les comparten...